¿Qué significa ser latina? No sé, que somos muy alegres Tenemos mucha esencia Y entonces somos como muy familiares Las fiestas, las comidas Disfrutar con los amigos Disfrutar con la gente que uno quiere Y la familia, los hijos, el esposo Me gusta eso Mi hijo se mudaron para acá en el 85 Tengo, tenía dos nietas Y bueno, la ausencia de ella me hizo tanta falta Que nos hizo mudarnos acá Y gracias a Dios, bueno Son tres nietos y cinco bis nietos que adoro Bien feliz, estoy bien feliz, gracias a Dios I found out I'm Puerto Rican in January I googled my father And then like I found him on Facebook I tried talking more to my family And then I've been learning Spanish Mi memoria favorita era Cada vez que iba Cuando era niño Ir a casa de mis abuelos Porque mis abuelos Siempre se reunía la familia Siempre había Chistes, música, comida, alegría Como hasta los ocho años vivía eso Después de allí me mudé Pero hasta esa época era fantástico ¿Quién es la persona más importante para ti? Mi hijo Estoy terminando mi asociado Y voy a estudiar journalism Quiero ser presentadora Bueno, me gusta la actuación y presentadora ¿A dónde naces? Bueno, mi madre me dijo Y yo le he escrito toda la vida En Río Piedras, Puerto Rico Gracias a A que soy una mujer latina Tuve la oportunidad de representar a Puerto Rico En saltamanes de belleza Hace un buen ratito Pero eso me gustó Y cuando yo estuve en ese lugar No representaba a mi pueblo Sino el país entero Y decir Wow, que estamos representando al país Donde te vio nacer Que tú te criaste Que te pelaste las rodillas Cuando jugabas Brincabas la cuerda o la cuica Como decimos en Puerto Rico Es mucho Claro que sí Significa mucho I did get a nickname once The Puerto Rican Superman I think music I like music I think music is what I like a lot about Latin culture I like dancing Yeah, my mom showed me how to dance Since I was like a young kid And I've always just loved to do it I just like how it connects two people And the music is fire And the music is fire I get a lot of my personality from the Latin side of my family They're all like super loud and super just like we're here in case anybody didn't know They definitely have a little bit spicy in me I feel like every Latino has to have a little bit of flavor to them Having this culture that I'm a part of and having this almost second family You know like even if we're not blood related there's always this connection between the Latino community It's all about the culture, it's all about family, the music, the food, everything about it It's just amazing Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo Al lleno de amor Te vi bailando Me llamo Shanna Mi nombre es Teresita Mi nombre es Cristian Mi nombre es Cristian Mi nombre es Javier Mi nombre es Fernando Soy Isabela Me llamo Angelo Y soy venezolana Soy venezolana Soy colombiana Soy colombiana Soy mexicana Soy puertorriqueña Soy puertorriqueña Mi nombre es Juan y soy latina Soy latino Soy latina Soy latina Y soy latina Y soy latina Ya nadie sabe Ya nadie sabe Gracias por ver el video